Sí, gracias. Buenas noches. La situación se agravó debido a las medidas implementadas por el Ministerio de Defensa de la República Dominicana, que han sido rechazadas por la población haitiana local. Los haitianos han bloqueado sus puertas en señal de protesta, exacerbando aún más la crisis fronteriza. Está troncao, está troncao, está troncao. Si aguacate chinolo no puede entrar, ya está troncao, está troncao aquí. ¿Cómo los aguacates no se pueden vender? Los chinos, aguacate, muchachos, no se pueden vender. ¿Y quién lo compra los dominicanos? Entonces, si nosotros no podemos vender de aquel lado, entonces, que lo de ellos, que se quedan allá también. Los comerciantes dominicanos expresaron su descontento con las medidas, calificándolas de arbitrarias y perjudiciales para el comercio entre ambos países. A nosotros no se nos informó nada de este paro que iba a haber. Yo tengo más de 50 mil pesos invertidos en aguacate, ahí tengo dos huevos de aguacate ahí en la puerta. Y ahora, cuando me levanto, que vengo a buscar, me dicen que no hay paso para el producto. Hay muchas inversiones, tanto adentro como afuera. Hay que buscar, tratar de buscar un bajadero, una solución rápidamente. Ellos se sorprendieron con eso. O sea, nosotros esperamos que agricultura o que el presidente le dé una semana o dos semanas para que salga el producto, lo que es el aguacate, porque eso es lo más que ellos sacan. Ellos no sacan otro producto. Informar, además, que ante las medidas preventivas sobre la supuesta enfermedad, no se notó la presencia de las autoridades de salud en la zona. La puerta fronteriza se abrió de manera intermitente y decenas de haitianos y vehículos cargados de mercancías quedaron varados de este lado. Es el contacto aquí en Elías Piña. Ahora retorno con ustedes. Gracias. Gracias.